Reverendo Cot Reverendo Cot Reverendo Cot Reverendo Cot Reverendo Cot Te he hecho una mano, parece muy peligroso. El único peligroso eres tú. Vuelve a la oficina, yo haré la ronda. Full de ochos. Póker de ases. Pero bueno. Eh, Matt, al póker no se juega con cinco ases. ¿Por qué ha dicho eso? Enseñar todas las cartas. ¿Por qué querías que jugásemos con esta baraja, Matt? Sí, eso. Es cierto, hay cinco ases. Cinco ases. Lórgate del pueblo. Y no vuelvas. Diez mil dólares por el mestizo. Hola. Dale de comer. Sí, señor. Rápido, un doble. Pero, ¿qué te pasa a ti? ¿Es que te persigue el diablo? Algo así. Acabo de ver a Mille Corp. Te aseguro que es él. El caza recompensas. El caza recompensas. Vaya, vaya. Buenos días, Donald. Me dijeron que habías muerto. Nunca me he sentido más vivo, Sheriff. Miller, te dije que te largases del pueblo y que no volvieses. No parece que se habían recibido. ¿Esperabas una banda de música? Está bien, puedes quedarte. Pero te advierto una cosa, Miller. Si creas el más mínimo problema mientras estés aquí, te pasarás veinte años en la cárcel y solo tomarás pan y agua. No temas. Ahora Miller call de sacerdote. Diez mil dólares. Han aumentado las recompensas. ¿Ya no eres caza recompensas? Ahora soy cazador de almas. Construiré una iglesia aquí. ¡Tú un cura! ¿Construirás tu iglesia con los casquillos de las balas que disparaste? Necesitaré algo más. ¿Qué te parece si contribuyes con 200 dólares, Donovan? Con eso sería suficiente. ¡No hablarás en serio! Vaya, qué sorpresa tan agradable. ¿Qué quiere tomar? ¿Whisky? ¿Un doble? Agua. Lo siento, no me queda agua. ¿Qué tal una cerveza? Prefiero no tomar nada. ¿Tiene intención de quedarse mucho tiempo? Sí, quizá me quede bastante tiempo. ¿Tiene habitación? Oh, sí, sí. La mayoría están vacías. Puede elegir la que quiera. Gracias. ¡Eh, Miller! Muchacho, qué alegría. Hola, Margie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal vez algún día consiga explicártelo, Margie. Tal vez algún día consiga explicártelo, Margie. Aunque eso no cambiará nada. ¿Seguimos siendo amigos? Seguiremos siéndolo. Si así lo desea, padre Miller. ¿Quién es ese cura? Miller Colt. ¿No sabes que era un famoso cazarrecompensas? Ni idea. Lógico. Tú estás atontado. Puede causarnos problemas, ¿no? Al contrario. Miller Colt. Ha llegado en el momento oportuno. Gracias. Vamos al rancho de Clarence. Han robado ganado. Bien. Vamos. 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 Toma, hijo. Bébete esto. ¿Quieres algo más? No. Ojalá viviese tu madre. Ella sabría qué hacer. Padre, necesitamos comida y una cama. La mesa está dispuesta. Sentaos. Este es mi hijo. No se encuentra muy bien. Esperen. ¿A dónde van? ¡Padre! ¡Padre! ¡Asesinos! ¡Fueras por los fueras hijos del pueblo! ¡Adiós! ¡Dejadme pasar, mandito sea! ¡Aparten! ¡Callaos! ¿Qué vio es esto? Es un asesino. Sí. No te metas. Es nuestro. Miller Colt ha matado a Sammy. Vamos a ahorcarle. Quietos, hacedle algo y disparo. Vamos, Sheriff. Usted sabe que es un asesino y ha vuelto a matar. A qué esperamos. Vamos a ahorcarle. ¡Que nadie toque a este hombre! ¡Hop! ¡Tráetelo! ¡Que no se lo quiera! ¡Es un partido nuevo! Aquí estarás a salvo. Si alguien intenta entrar, no dudes en disparar. Vete tranquilo, sheriff. Al primer disparo saldrán corriendo como coyotes. ¿Es bonito ese libro? Es la Biblia, Job. El capítulo sobre la tierra prometida. Difícil de encontrar en la cárcel. ¿Por qué? La tierra prometida está en cualquier parte. ¿Crees que tardará en volver Donovan? Volverá en cuanto haya informado al alcalde. Así que no creo que tarde. No suele perder el tiempo, créame. Bien. ¡Largaos de aquí! Nadie les habló nunca de religión, señor Miller. Al menos hasta ahora. Lo sé, Job. Y pase lo que pase, será voluntad del señor. Miles, si es un cura de verdad, empiece a rezar. No, Nadie! Nadie, no! No! ¡No! ¡Atrás! ¡Os volaré la cabeza! Tranquilo, soy yo. Abre la puerta. Eres tú, Sherry. Claro que soy yo. Quítate de en medio. Caballeros. Alcalde, dígaselo. La gente que está ahí fuera dice que miente, que no es usted sacerdote. No le conviene salir de la cárcel, a menos que pueda demostrarlo. Caballeros, ¿ustedes me creen? Pues... Los hechos indican todo lo contrario. Lo cierto es que usted estaba junto al calabre de Sam cuando llegaron los demás y... En fin, ¿qué pudo haber sido usted, Miller? No les culpo por pensar así. Es lógico. Me he metido en muchos líos en mi vida. Pero están equivocados. Primero hay que organizar la patrulla. Luego nos ocuparemos de Miller. Sí, tiene razón. Estoy de acuerdo. ¡Váyanse de aquí de una maldita vez! Vale. No se la va a dar. Vamos. Cierra bien. No te preocupes. Job cuidará de ti. ¿Ya has oído lo que ha dicho? Si alguna de esas mulas quiere entrar, tendrá que ser por encima de mi cadáver. ¡Alto! Hemos perdido la pista. Está a punto de machacer. Ya seguiremos mañana. ¡Ida a casa a descansar! Eh, Miller. ¿Quieres café? Gracias. ¿Te apetece un café bien caliente, sheriff? ¿Por qué no? Aquí tienes. No escupas mi café como si fuese bazofia. Si lo vendieses como mataratas, te haría rico. Dios. Desaparecieron como si el desierto se los hubiese tragado. En este lado del río hay huellas y en el otro nada. ¡Maldita sea! Di algo en lugar de mover la cabeza como un tonto. Buen café, Hop. Gracias. ¿Admites un consejo, sheriff? Sí, claro. Dame ese consejo. ¡Adelante! Tómate ese café. La espera puede resultar muy larga. ¿Qué haces, sheriff? Tomando el sol como un perro pulgoso. ¡Eh! ¡Sheriff! ¿Qué diablos pasa? La patrulla, sheriff. Se supone que debe venir. Podéis volver a casa. ¿Está dispuesto a perder esa pasta y dejar que se escapen? No, claro que no. Miller los traerá. ¿Miller? Cuando el alcalde se entere de que no está en la casa... ¡Tiros al infierno! ¡Sé lo que me hago! ¡Ahora quiero dormir! ¡No lo van! ¿Se ha vuelto loco? ¿No? Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Ey! ¡Ya están aquí! ¿Qué tal te fue? Echa un vistazo a esas alforjas. 50.000 dólares, amigo. Hoy podemos doblarlo. Acabo de ver la caravana. ¿Será fácil? Sí. Tres carretas y unos cuantos hombres. Un simple paseo. Tan solo me preocupa el coronel. Es muy viejo. Él lleva el cofre del regimiento. Pronto caerá en nuestras manos. Por fin podría comprar ese bonito rancho. Lo tendría todo resuelto. ¿Sabías que ha llegado al pueblo Miller-Koll? ¿Le habrán ahorcado o estará en la cárcel por el trabajito que hemos hecho nosotros? Sin nada y sin mujer, soy libre como el viento. Sin plata y sin comer, me voy por las montañas. Me voy por las montañas. Tomad posiciones. Tomad posiciones. Tomad posiciones. Tomad posiciones. ¡Trae las riendas! ¡Tati, ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos están disparando por detrás! ¡Larguémonos! ¡Vámonos! ¡Intentan rodearnos! ¡Deprisa! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! Me ha parecido ver soldados de la Unión. Sí, los azules prefieren huir antes que luchar. Qué extraño, ese tipo viene solo. Un hombre de verdad vale por cien yanquis. Mamacita, parece un cura sin collarín. Si Pancho Villa visitase mi pueblo, se alegraría mucho de verle. Coronel Charles Jackson. Señor, le estamos muy agradecidos a usted y a sus hombres por su ayuda. No hay nadie más, estoy solo, coronel. Me llamo Miller, soy sacerdote. Mi parroquia estaba en Denver. Reconozco a un sacerdote en cuanto le veo. El padre Miller estará encantado de hablar contigo luego. Ahora seguro que prefiere beber. Sí, sí. Esta es Cathy, mi hija. Encantado, es un placer estar con una mujer tan bonita. Gracias. Padman Murray y mi mujer, Mary. Señora, yo me llamo Fred, padre Miller. Fred Smith. Un hombre muy corriente, hermano. Eche un trago, padre. Deje que lleve su caballo a la sombra. Verá como le gusta. Sobre todo porque estará con mi yegua. Gracias, eres muy amable. Me llaman Joe, pero mi nombre es José. Tal vez los americanos no lo entiendan. Tal vez sea medio gringo. Nunca conocí a mi padre. Está buena. Está envenenada, no lo sabía. Esa es la mejor. ¿Qué te parece, padrecito? Nos dirigimos a California. Si no les importa, les acompañaré unos días. No sabía que en el seminario enseñasen a manejar un revólver. ¿Por qué no? No hay nada como una bala para convertir a un ateo. Papá, Richard ha muerto. Le daremos sepultura. Ve con Dorothy. Es una gran pérdida, era un buen hombre. Te rogamos, señor, que tu infinita piedad acoja su alma en la bendición de la paz eterna. Amén. Vamos, ya no podemos hacer nada más por él. En eso se equivoca. ¿No cree que podemos vengar su muerte? ¿Yo puedo hacer algo por ti? Sí, devuélveme vivo a mi marido. Hermano. No parece que le caiga a usted, Miriam. Sí, así es, por desgracia. ¿Conocía bien a su marido? Richard era mi hermano. Este es el camino más corto, por el desierto hasta las montañas, una vez en el otro lado hacia el oeste hasta la costa. Está en lo cierto, coronel. Es la ruta más corta, pero sugiero dar un rodeo. Piense que... Piense que... Piense que... Piense que... Piense que... Tal vez sea uno de los hombres que nos atacaron Es probable Pero está herido Écheme una mano Hay que sacar esa bala ¡Ya vuelven, coronel! ¡Atacan de nuevo! Atiendo adherido, Cato Coronel, iremos por el valle Allí hay un fuerte abandonado Bien, no es usted Adelántense, yo trataré de cubrirles Venga, ¡arriba! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Intentaré abrir la puerta ¡Ándale! Trataré de facilitarles la entrada al fuerte Muy bien, padre Ahí está el fuerte ¡Ya estamos a salvo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Alto el fuego! Estando ahí dentro será mejor que nos bañamos. Ese recinto aguantó años contra los indios. Están atrapados como ratas. Deja que pasen unos cuantos días. El pozo está seco. Sí. Es solo cuestión de tiempo, amigo. Ojalá no se despierte. Gritaría como un coyote. Igual que cuando nace un bebé. Miren qué preciosidad. Será un buen recuerdo si la limpian como es debido. Entonces, para usted, padre. He visto muchas balas en mi vida, pero ninguna como esa. Trabajé de enfermera en el regimiento de mi padre. Me ocuparé de él. Nunca te faltaban pacientes, ¿verdad? Tiene un magnífico rifle de repetición. Desde luego. Un .30-30. Hecho para mí. Es de un nuevo calibre. Sin duda esta bala tan poco común. Salió de ahí. Es uno de los bandidos. Aquí tampoco hay agua. Habrá que racionar la que tenemos. Nos queda tan poca que apenas durará un par de días. Reverendo, ¿estamos a salvo aquí? Francamente, eso depende de ellos. Sonría. Cuando se odia de ese modo, se malgasta mucha energía. El agua se acaba y necesitará todas sus fuerzas. El odio es inevitable. Algunos consiguen evitarlo. Y viven muy felices. El amor consigue humedecer unos labios secos. ¡Eh! ¡Mire qué he encontrado! ¡Una pieza de artillería! ¿Qué le parece? ¡Estamos de suerte! Está tan viejo y oxidado que hará que vuelen pedazos. Yo creo que deberíamos intentarlo. Ahí hay pólvora y balas. Esto les daría un susto de muerte a esos. Quizá tenga razón, inténtalo. Bien, le mantendrá ocupado. La herida es muy reciente. No debería moverse. Estoy muerto. Seguro que lo estoy. Y tú eres un ángel. Por lo tanto, esto debe ser el paraíso. Un piropo precioso, pero aún no estás en el cielo. Y yo solo soy una chica. Has perdido mucha sangre y te conviene descansar. Un bonito premio para un pobre herido. No hables tanto. Estás muy débil. Me llamo Gary. Y yo me llamo Kathy. Intenta descansar. Esos están dormidos. Todo el mundo duerme la siesta. Ni siquiera las buscas se mueven. No tardarán en moverse. Podría jurarlo. Esa es de las que te hacen tilín. Claro que lleva los pantalones. Su marido lleva la falda. Necesita un hombre fuerte. Las mujeres fuertes no los necesitan. ¿Dónde hay mujeres así? Aquí. En este libro. Es una pena, pero no sé leer. Oiga, padre. Usted podría enseñarme. ¿Qué? Sí, uno de estos días. Leeremos juntos. El sol nos ha facilitado el trabajo. Esperaremos a la noche. Entonces, ¿estás dispuesto a atacar? Sí. Será como una excursión. Ya está bien, Patrick. ¿Por qué? Ese ruido es espantoso. La guitarra es tan romántica. Resulta maravillosa. Hace sonar la gaita como una piada de cerdos. Eso es muy interesante. La mujer con la que me casé hace seis meses cree que la música de otro es más romántica que la mía. No te enfades, tonto. No me enfado. Y no soy tonto. Sospecho que no solo te resulta atractivo a la guitarra. ¿Qué diablos estás insinuando? Exijo la verdad. ¡Tú me la estás pegando! ¡Eres un puerco! ¡Aní! Vera, yo soy comerciante. Vestidos, perfumes, de todo un poco. Los bandidos que me atacaron me dieron por muerto y me robaron. Mira que te hemos sacado, hijo. Echa un vistazo. Es un 30-30. Poco corriente por aquí. ¿A que no has visto otra igual? Tienes razón. Nunca. La disparó mi rifle. Estaba en una de las carretas cuando atacasteis tú y tus amigos. ¿Qué piensan hacerme? Tienes que ponerte mejor. Entonces, haremos que nos ayudes. ¿Y los otros? ¿Les dirá que soy un bandido? Aquí nadie ha contado la historia de su vida. Así que la tuya bien puede ser un secreto. No quisiera ofenderte. Arriesgas demasiado fiándote de él. No hay nada que temer. Ha pasado su vida hundido en el bar. Nadie le enseñó lo que es la moral. Dale una oportunidad. Fred, ¿qué tal andas de moral? ¿Qué? Muy bien. Aunque dejo alguna huella de barro. Sé que está mal, pero trato de enmendarme. Bien. Te daré una oportunidad. Arriba las manos, bandidos. Hola. Hola. Hola, coronel. Le llevo la comida a Patrick. ¿Y Kathy? Con el herido. Ella haya comido. Bien. Bien. Un saludo. Un saludo. Gracias. Bien. Bueno. Patrick, mi vida, te he hecho daño. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No te había reconocido, yo. Así que has sido tú la que me ha sacudido. Te tomé por un bandido, mi vida. Tesoro. Tenemos que encontrar la manera de entrar ahí. Y sin que se enteren, empezaremos a disparar cuando vosotros ataquéis. Tenéis que ir directamente a la puerta. Así todos irán a defenderla. De modo que Dean y yo les sorprenderemos mientras os disparan a vosotros y acabaremos con ellos. ¿Está claro? ¿Cómo sabremos cuándo empezar? Será dentro de una hora. Todo está a nuestro favor, pero aún será mejor. El que no haya luna, nos favorecerá. Ante cualquier emergencia, os retiráis y volvéis aquí. Nada de riesgos inútiles. La patrulla de Donovan ya debe estar cerca. Mañana me gustaría estar muy lejos de aquí. ¿Me has llamado? ¿Quieres jugar? Sí, ¿por qué no? ¿Al póker? De acuerdo, al póker. Antes de empezar, convendría que supieses algo. No tengo dinero. ¿Ni un solo dólar? Solo los donativos para construir la iglesia. ¿Cuánto es? No mucho. Ahora tienes una buena ocasión para aumentar ese capital. Tienes razón. Señor, ¿vas a jugarte ese dinero? Sí, señor. Empecemos. Bueno, eres un aficionado. Y yo soy todo un profesional. No será una partida justa. No estás tan hundido como pensaba. ¿Cuánto tiempo hace que no rezas, Fred? Mucho tiempo. Ni siquiera recuerdo las oraciones. ¿Puedo proponerte algo? Adelante. Dólares contra plegarias por tu alma. Eso sería más justo. ¿No crees? En estas circunstancias me temo que el valor de mi dinero ha bajado mucho. Sobre todo si atacan esos. Trato hecho. Corta. Bien. Lo guardaré en el almacén. De ese modo, quizá no lo vean los bandidos. Aunque cruce el valle de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo y mi báculo me protege. Dos ganas. Dos ganas. Dos ganas. Dos ganas. Que la abundancia reine en el mundo para todos aquellos que moran en él después de sobrevivir al diluvio. ¿No podrás decir que no te lo advertí? Otra mano y te quedarás sin voz. Tal vez me alivie un poco de tequila. ¿Cartas? Una, yo servido. ¿A dónde vas, Gary? No temas, voy a echar una mano en las guardias. Todavía estás muy débil. Sentarme a vigilar no me restará energías. Tú procura dormir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... Vamos a dejarlo ya. Te he engañado, las cartas están marcadas. Me he dado cuenta. ¿Cómo has podido ganar esas manos? También yo marqué unas cuantas cartas. Me extraña en un ministro de Dios. No soy tan complicado. Yo debería volver a la escuela. ¿Crees que todas esas oraciones me servirán de algo? A veces ayudan. Gracias por el donativo. De nada. Ahora será mejor que vaya a hacer el relevo. No, no. No teman, está muerto. Se arrastraba como un indio. Ha quedado ahí tumbado. Debes cuidar tu herida. Así que vuelve a la cama. Mañana te necesitaré. De acuerdo. Gary. Muchas gracias. ¡Quieto! Las manos. Gary, qué susto me has dado. ¿Por qué? ¿Me habías tomado por un fantasma? No, simplemente te tomé por uno de ellos. Y eso es lo que soy. Venga, déjate de bromas. Una bala en la cabeza te hará ver que no bromeo. ¿Pero qué dices? ¿Te has olvidado el seso a una de esas chicas? Si es así, no tienes por qué volarme la cabeza. Puedes llevártela contigo mañana cuando nos vayamos. No iréis a ninguna parte. Vamos, Gary. Te conviene recordar quién eres. Esos no te aceptarán. Yo no opino igual. Acabo de pegarle un tiro a tu amigo cuando se arrastraba y fuera. ¿Por qué lo has hecho? Porque ellos me recogieron cuando estaba herido. Me cuidaron. Vosotros me dejasteis morir. Te buscamos por todas partes. Pero no te encontramos. Te juro que perdimos tu rastro cuando llegamos a las rocas. ¿Cómo iba a abandonarte tu amigo, Billy? ¡No! ¡Cathy! ¡Me has salvado la vida! Esos nos estaban esperando. Venga, volvamos atrás. Otros dos con balas 30-30. Eres buen tirador. Es un buen rifle. Sí. Suerte que tienes la cabeza dura. Sí. Recuerdo cuando estaba en la cárcel en México. Corría un rumor entre los presos. Cuando moría uno usaban su cráneo para... ...achicar el agua del patio. Qué pena gastar un whisky tan bueno. Pero echa un poco en la herida. ¿Por qué me odias? No tengo ningún sentimiento especial hacia ti, Fred. Eso aún es peor. Lo siento por ti. ¿Qué tal? Esto no importa. Me preocupa mucho más pensar que mañana moriré de sed. No lo olvides. Todos somos hermanos. Las cenizas a las cenizas y el polvo al polvo. Amén. Que su alma descanse en paz. ¿Por qué malgastas saliva en él? Su alma ya arde en el infierno. No nos engañemos. Nuestra situación es desesperada. Recuerde que tenemos un cañón. Las he pasado de todos los colores. Tienen razón en lo que dice, coronel. Pero no obstante, hay algo que me gustaría hacer. ¿Qué es? Ir por ayuda. La herida te ha trastornado. No, estoy en mis cabales. Estoy muy bien. Porque, digo yo, ¿qué perdemos con intentarlo? Para mí es mejor que quedarme muriéndome de sed. De acuerdo. Buena suerte. Gracias. Aunque lo consiga, no vendrán antes de 24 horas. Así que tendremos que racionar más el agua. Vamos por ellos de una vez. No. Recuerda lo que nos dijo Billy. Nada de riesgos. Que pasen el día bajo el sol. Luego será un paseo. Si mañana no estamos aquí, es que mi caballo no es tan duro como mi cabeza. Ningún disparo. Empecemos a rezar por él. ¿Por qué nos rezamos por algo útil como la lluvia? Soy un estúpido. Tienes que perdonarme. Si sigue sin llover, no será porque no lo haya pedido. ¿Por qué demonios no nos vamos? La espera acabará volviéndonos locos. Paciencia, Flanagan. Que el sol haga su trabajo. Aunque podríamos intentar meter a uno de los hombres. Podría tirar el agua que les queda y abrirnos la puerta. Venga, ya nadie está tan loco como para eso. Sí, tú. Muy loco. Piensa cómo lo harás. Buenos días, amigo. ¿Quieres que te lleve? Sí, por supuesto, Kelly. Mis pies ya no aguantan más. Había pensado ir a Benson. ¿Te viene bien? Iré donde tú vayas con tal de descansar un poco. Dame la mano. ¡Arriba! Muy bien. Listos para disparar. Ponte allí. Pero... No temas nada. Sujétala. ¡No es una bandera! Así está mejor. ¿Listos para disparar el cañón? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi pequeñito, pobrecito! ¿Por qué habrán volado la puerta a esos imbéciles? ¡Ataquémosles ahora! No te precipites, Flanagan. No habrían hecho eso de no haber tenido una buena razón. Hasta es posible que quieran que ataquemos ahora. Seguro que nos preparan una sorpresa. Tu plan de la carreta sigue siendo el mejor. ¡Andando! No va mejor. ¿No va mejor? No. Pero no importa. Un granjero no necesita tener la mano muy sensible. Así que... ¿Piensas hacerte granjero? Sí. Dorothy necesitará ayuda, puesto que murió su marido. ¡Eh! ¡Se acerca una carreta! ¿Qué tal, amigos? ¿Me invitan a un café? No puedo estarme aquí todo el día sin hacer nada. ¿Para que vuelva a sangrarte la herida? Tómatelo con calma. Consumo agua como los demás, pero no hago nada. Lo único que debe preocuparte es que se te cure pronto la herida. Tú les conoces. ¿Crees que saldremos con vida? Si José volviese con ayuda, sería posible. ¿Y qué pasará si José no vuelve? No pienses en eso, Katy. ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? Iré a ver quién es, pero solo si me prometes no moverte. Prométemelo. Te lo prometo. Toda mi mercancía está garantizada por lo menos durante cinco años. ¿Nos vendes agua? ¿Agua? ¿Acaso no tienen agua? Vaya una desgracia, porque choqué con unas rocas y se me rompió la garrafa. De hecho, vine pensando que ustedes me darían. ¿Qué vale esto? Vaya, se ve que tiene buen gusto. Vale tres dólares. ¡Gracias! Solo dos dólares. Es muy barato, pero no los tengo. Tu sonrisa vale más que dos dólares. Y yo nunca he podido resistirme a una sonrisa. Puedes quedártelo. Pero... Es tuyo. Aparte de que por aquí no hay nadie que tenga tu figura. ¿De veras no tienen agua? Apenas cinco litros. Bueno. Espero que no les importe que me quede un rato a la sombra. Si encuentro alguna. ¿Te gusta? Sí, pero eres tú la que de verdad realza ese traje. ¿Dónde estaba esa maravilla? Me lo ha regalado un vendedor que se llama Flanagan. Mírales. Están desesperados. Según el coronel, casi no quedan municiones. Hay pocas esperanzas. Es muy bonito. Creo que no deberías guardarlo. ¿Por qué no se lo regabas ahora? Mañana será tarde. Ay, madrecita. Tenéis que hacerlo mejor. Si no llega a ser por mí, ahora estaríais muertos. Esos uniformes ya deberían estar listos. ¿Y a ti qué te pasa? Me cosí el botón al dedo. Escuchadme. Estos ojitos han visto el tesoro del coronel. Y puedo juraros que el coronel piensa que soy honesto. Así que será facilito robarlo. ¿Qué les haremos, capitán? Les degollaremos. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Que quede claro. Aquel que ponga un dedo sobre ellos tendrá que responder ante mí. Les sacaré los hígaros al que no me obedezca. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Sencillamente porque no podía. Por otra parte, estaba tan convencido de que me odiabas que lo lógico era pensar que no me creyeses. Por eso. Así que Richard no ganó nada. El dinero era tuyo. Y no solo eso. Le he estado dando dinero a mi hermano durante años. ¿Cuánto hubiese dado por saberlo antes? Siempre hablaba de su mala suerte. Por eso decidimos venir al oeste. Su mala suerte eran las cartas y el alcohol. Si le daba dinero, era por ti. ¿Por qué sonríes? Pienso en Richard. No se debe jugar sin talento. Y él se empeñaba en jugar al póker. Tenía la esperanza de que todo cambiase al llegar a California. Ahora sé que nada habría cambiado. Le conocía mejor que nadie. No podía cambiar. ¿Por qué hiciste este viaje? Sabía que el dinero que le di a Richard no sería suficiente. Estaba preocupado. Oh, Fred. Perdóname. No hay nada que perdonar. ¿Kerry? Sí, soy yo. Cuando me hablaron de un vendedor llamado Flanagan, pensé en ti. Voy a matarte, Flanagan. Así que empieza a rezar. No hablarás en serio. Piensa bien lo que haces. Eras uno de los nuestros. Soy el viejo Flanagan, tu amigo. Estás muy equivocado. Espera. No dispares, Gerry. No dispares. ¡Calla! Tengo dinero. Te lo daré. ¡Gerry! Tu conciencia ya está limpia, hijo. ¿Has visto alguna señal? Está muy tranquilo. A lo mejor se ha muerto. ¿Qué haremos? Flanagan habría hecho una señal, si fuese así. Yo más bien creo que le han cogido. No hay ninguna razón para esperar. ¿Por qué no les atacamos? Porque yo no quiero. Tengo una idea mejor. ¡Hasta! ¡Eh! ¡Mire lo que he encontrado! ¡Tenía agua escondida! ¡Ah! ¡Maldito! ¿Por qué ha hecho eso? Ese agua está envenenada. Registren la carreta. Nos volveremos locos. Hemos estado a punto de lincharte. ¿Cómo sabías que estaba envenenada? Ese falso vendedor vino por una sola razón. Acabar con nosotros lo antes posible. ¿Por qué no envenenar el agua? Por suerte aún piensas. ¿Sabes una cosa? Si esta situación se prolonga, acabaremos devorándonos unos a otros. Es inútil seguir buscando. Estoy convencido de que Miller tiene problemas. Llevas una venda en los ojos. Todos piensan que tragó ese banco excepto tú. No quieres admitirlo. Podéis pensar lo que queráis. Pero si Miller tiene alguna cualidad, es ser íntegro. Yo confío en él, Tom. Está bien. Aún sigue siendo el sheriff. ¡Le mataré! ¡Le mataré! ¡No es más que un asesino! ¡Fred! No perdamos la calma. Por su culpa nos quedamos sin agua. Morirá por haberla tirado. ¿Y qué ganarás matándole? Lleva hasta de sermones, padre. Baja ese rifle, Fred. ¡Le mataré! ¡Aparta! No des un paso más. Lamento haberte metido en esto. Pero te necesitamos. ¡Nos vemos! Escuchad, muchachos. Vamos a tomar ese fuerte de una vez por todas. ¡Adelante! Ya están ahí, padre. ¡Adelante! ¡Ah! 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 ¡Alto el fuego! ¡He dicho alto el fuego! Eso está mejor. Si alguien dispara, la mataré. Habla en serio. ¡Espera un momento! Voy a acercarme para hablar. ¿Qué quiere? Yo soy un rehén mucho mejor. Deja que ella se vaya. De acuerdo, padre. Venga aquí. Tengo la sensación de conocer a ese hombre. Déjala salir. ¿Qué desea ahí? Como dicen, un hombre puede cambiar de ropa, pero no de mirada. Miller Colt. Te agradezco que me des la oportunidad de matar a un famoso cazarrecompensas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Una bala sería poco. Quiero ver cómo te ahorcan. ¡Agua! ¡Agua! ¡José! ¡Trae el agua! ¡Rápido! ¡Agua! ¡Necesito beber! ¿Qué se tiene la señorita? ¡Ja, ja, ja! ¡Han traído el agua! ¡Primero el padre Miller! ¡Está herido! Es un honor haber perdido una guerra contra caballeros como tú y tus hombres. ¿Cuándo vas a decirle que queremos ver el cofre? Me va a permitir una pregunta, coronel. ¿Qué querían los bandidos? ¿El tesoro del regimiento? No creáis que... ¿A que sí? ¡Chiquetecito! Sé cómo llevar este asunto. ¿Podemos tener el honor de ver ese cofre por el que se han arriesgado tantas vidas? Toma, quiero que compartáis conmigo ese honor. ¡Ándele! No sabía que fuese usted militar, capitán. Sí, sí. Estaba de permiso, coronel. Señor. Ya. Muchachos, una salva de honor por la bandera del regimiento. Gracias. Gracias, capitán. De nada, señor. ¿Mentiste? No creo que eso nos haga ricos. Amigo, te equivocas. El espíritu de la bandera enriquece el alma. Tú serás un espíritu. Vámonos. Nuestro querido capitán tiene que recibir una medalla. Oye, ¿de qué medalla hablas? ¿Qué medalla? ¡Una cruz de madera! ¡Venga, monta! Adiós, amigos. Habla. Y tus compañeros. Habla. No están en el fuerte abandonado. Donovan, mira. Perfecto. Doctor. Baja. ¿Qué? Baja. Aquí pasa algo raro Joe, Tom, venid conmigo No, 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 no Se ha organizado una buena, ¿no? Hay un par de prisioneros para usted Venga, caminad Muchas gracias, Cornel No era nada fácil capturarlos Joe, Tom Es un buen chico, Sheriff Ya Supongo que no habrán visto a un cura armado A Miller Colt está ahí dentro, pero malherido Le llevaré hasta él, venga No, 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 no Reverendo ¿Qué haces aquí, Donovan? Salí a dar una vuelta y me acerqué a saludarte Aún no me crees Dudaba que fuese sacerdote Pero confiaba en ti Ahora te conozco mejor Te hiciste cazarrecompensas porque cada vez que matabas a alguien Vengabas a tu padre Al matar a aquel niño la venganza perdió todo sentido El señor dijo La venganza es mía Por eso construiré una iglesia ¿En nuestro pueblo? Ya tienes suficiente para construirla ¿Y eso? Tuya es la recompensa Diez mil dólares por el mestizo Todos insisten en que fuiste tú quien le capturaste Ya tienes tu iglesia Reverendo, tenemos que seguir Suerte, coronel Suerte a todos Fred, que quieras ser granjero ¿Significa que dejarás el póker? Con esta mano no podría hacer trampas Espero que algún día vayas a visitarnos a nuestro rancho de California Tiene que ir Kathy y yo queremos que nos case él Supongo que vosotros también Ya estamos casados Y bien casados Esperamos su visita, padre Adiós Hasta la vista Adiós Es hora de ir a misa Venga, espabila ¡Eh, que te llevas la toalla, Jimmy! ¿No oís la campana? Hay que ir a la iglesia ¡Venga! ¿No crees que como iglesia es demasiado rústica? Construiremos una mejor Mucho mejor Cuando tengamos el dinero Será un gran templo Tu banco nos ayudará, ¿no? Es perfecta Padre, no es el tiempo que llevo tocando la campana Y no consigo que venga nadie Descansa, Margie Mientras el pueblo reza, tomemos un trago ¡Eh, sheriff! ¡No se pueden fijar carteles sin mi permiso! Cerrado por la iglesia ¡Eh, que te llevas la campana! ¡Eh, que te llevas la campana! ¡Eh, que te llevas la campana!